Nota 221 Nota 221 de vecinos de Libertador y Loma Hermosa referente a Petitorio sobre Parada de Metrobús de Ruta 8 pasa a la Comisión de Desarrollo Urbano y Transporte además hay un proyecto del bloque Frente para la Historia Judicialista el expediente 9530 que también trata de un hotel con relación a la nota presentada por los vecinos y al expediente presentado por nuestro bloque en relación a las consideraciones, a los fines de que el Poder Ejecutivo Municipal evalúe junto con las autoridades nacionales que son quienes financian la obra de Metrobús estudien la posibilidad de la reinstalación de la parada en Ruta 8 y Florida conocida como Parada Kilómetro 21 a los aspectos de acortar la distancia de aproximadamente 700 metros que obra en la programada actualmente frente al Hospital Bocalandro y al Centro Comercial Primero de Mayo a esos aspectos le pido que las autoridades pertinentes se pongan a estudiar el tema y tengamos una respuesta favorable antes de la conclusión de la obra nada más, señor presidente un expediente con 9523 del concejal Ericko Ferreira del bloque Progresista es un proyecto de ordenanza autorizando la instalación de una placa recordatoria al doctor René Favarolo de la plaza que lleva su nombre además hay una nota, la 224 de varios señores vecinos adiviendo a esta iniciativa del concejal Ericko Ferreira pasa a la Comisión de Administración y Reglamento Desarrollo Igual en Francia el primer proyecto ingresado es un proyecto de ordenanza conmemorando cada año el día en el día 12 de julio como Día Mundial de la Medicina Social tiene en giro a las comisiones de interpretación, reglamento y salud simplemente decir que un 29 de julio del 2001 el doctor René Favarolo nos dejó nos dejó con el recuerdo de un hombre intachable de un trabajador de la salud y sintéticamente desarrolló aquí una tarea la verdad que envidiable en el sentido del sacrificio y del esfuerzo y de la pulcritud con que lo hizo y una pulcritud que la excelencia de quienes conocen la Fundación Favaloro vieron que le había puesto su vida a ayudar no solamente a los problemas cardíacos sino fundamentalmente a aquellos que lo necesitaban en ese sentido ese 29 de julio del 2001 nos dejó una enseñanza a todos la enseñanza de la honestidad la enseñanza de que la gestión que llega tarde se lleva a puesta una vida la enseñanza de que hay un patrón de conducta que deben tener quienes ejercen la función no solamente público sino pública sino también la función social como la que él venía desarrollando y en ese sentido yo no quería dejar pasar en los actuales momentos el homenaje a un hombre que le dio mucho a muchos argentinos en particular a muchos habitantes del 3 de febrero que ayudados por su propio empeño y también en ese momento por el municipio pudieron salvar su vida o mejorar su calidad de vida y en particular lo digo porque en otro sentido ya no por medio de nuestra propia familia tuve la oportunidad de salvarle la vida a mi hermana cambiándole la válvula órtica y tuve la oportunidad de conocerlo en ese momento de la operación fue el primer caso que una operada de corazón abierto estaba embarazada mi sobrino hoy vive tiene 30 y pico de años y la verdad que fue un caballero con todas las letras por eso la verdad que me parecía bueno que este homenaje que el concejal Ferreira hace poniéndole una placa en la plazoleta que lleva su nombre ahí en la bajada en la plazoleta sobre el túnel de Avenida San Martín y que alguna vez hubo alguna disputa en este consejo para que el camino de la salud que hoy une Santo Lugar y González Peña y que quisiéramos que continúe hasta Casero y Lleva Jardín como fuera mi proyecto original se llamara justamente Paseo de la Salud Doctor René Favaloro vuelvo a hacer esta mención porque en ese momento estaba la duda con el nombre de Don Ernesto Sábato hoy la calle que tenía Lanchelli tiene el nombre de Don Ernesto Sábato con lo cual consideramos que esa disputa ya está salvada y que si con la consideración de todos los concejales a futuro y a futuras sesiones se pudiera imponer a ese Paseo de la Salud el nombre de René Favaloro porque creo que nos cabe a todos los argentinos más allá de la ideología que tengamos del credo de la religión o cualquier cuestión René Favaloro fue un hombre de bien y en ese sentido un hombre que trabajó por la salud y por eso me parece justo este homenaje y que no lo pasemos a comisiones sino que rápidamente le hagamos el homenaje correspondiente nada más siempre muchas gracias concejal tomando entonces el pedido requiriendo dos tercios la habilitación de la tabla propongo que en una sola votación modifiquemos el orden del día nos pongamos o sea tomemos el asunto en tablas y nos pongamos en comisión así que requiere dos tercios por la afirmativa aprobado chau